En mi vida recorrí estos salones en formas infinitas. Volé, fui ínfima, rondé en dos patas. Viste a estos salones tu forma preferida. ¿De verdad te parecía tan horrible la ciudad? Ah, no. Me parecía muy cómoda. Y yo me sentí demasiado cómoda en tu presencia. Su majestad recordará que murió. Descuidó sus defensas. Y tú fuiste poseída.